¿Cuál es la diferencia entre la vida en el cielo y la vida en la Tierra Nueva? A veces uno mismo, cuando está explicando estos temas, las equipara, las confunde y las pone en un mismo plano. Hoy es bueno que separemos esos espacios de tiempo. Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y comprender la Palabra de Dios. Y nuestro video para el día de hoy es para estudiar y meditar. Hoy es un día muy alegre. Mañana se termina el año 2023 cuando hacemos esta grabación y de verdad hay muchos motivos de gratitud en nuestro corazón. Un año en donde hemos podido acompañarles todos los días con todas las dificultades de lo que ocurre detrás de cámara. Así que yo agradezco a Dios Todopoderoso, a mi esposa Yoli, quien en este momento está detrás de la cámara, y a Esteban, quien hace las ediciones. También a un compositor que me ha regalado la música que ustedes ahora escuchan al final, Antonino, muchas gracias por haber compartido esta pieza musical exclusiva para Lecciones de la Biblia. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Voy a leer ese texto que nos acompañó durante esta semana. Apocalipsis 21.5 El que estaba sentado en el trono dijo He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hemos estado esta semana en público aquí en este precioso lugar grabando estos videos. ¿Cuál es la diferencia entre la vida en el cielo y la vida en la tierra nueva? Eso nos lo ayuda a descubrir Apocalipsis 20 y 21. Son dos espacios de tiempo diferentes. En Apocalipsis 20 dice que la tierra será destruida y que el diablo se queda aquí solo. Solo. Los impíos están muertos y ellos están solos aquí en completa oscuridad. Y el texto siguiente, en el versículo 4, dice que los salvados estarán en el cielo por mil años. Ese es el periodo de tiempo que conocemos los mil años en el cielo o el milenio. No habrá un grupo arriba especial y un grupo aquí abajo. No. De Apocalipsis 20. No hay nadie aquí en la tierra. El diablo estará completamente solo. ¿Qué ocurrirá en esos milenios? En esos mil años. Algo lindo. Bueno, dice que revisaremos el juicio según Apocalipsis 24. ¿Pero saben para qué serán esos mil años? Vacaciones. Allá no vamos a trabajar ni a estudiar. Vamos a disfrutar de una vacación de mil años. Terapia por mil años. Total recuperación de la mente durante mil años. Allí recibiremos las respuestas a las preguntas que nos hemos hecho aquí en la tierra. Y eso será un periodo de viajes. Disfrute hablar con Cristo viajando, viajando, disfrutando mil años. Cuando esos mil años se terminan en el capítulo 21 de Apocalipsis, léalo completo antes de tomar decisiones. Dice que la ciudad de Dios se viene del cielo aquí a la tierra, la nueva Jerusalén, y empieza ahora la tierra nueva. En otras palabras, la vida en el cielo solo serán mil años. Y cuando terminen, vendremos aquí a la tierra nueva y viviremos aquí. Vendrá el juicio final, Apocalipsis 20. Todo será recreado otra vez y ahora sí viviremos aquí. Y entonces aquí es que trabajaremos, estudiaremos, haremos empresas, grandes proyectos y desarrollaremos la vida y la ciencia, el conocimiento de Dios en todo el sentido de la palabra. Y aquí estaremos por la eternidad. Esa es la diferencia entre el cielo y la vida en la tierra nueva. Lo más grandioso será la presencia de Jesús. Yo quiero estar con Yoli, Danielito, Juan José, mis hermanos, mi papá, mi mamá, mi familia, mi iglesia, con ustedes. Todas las cosas serán hechas nuevas. Que cuando este año que está terminando y comienza uno nuevo, estos temas nos hayan dado en el corazón el apoyo suficiente para decir Tengo la fe para enfrentar la vida, pero tengo la fe para creer en un Señor y Salvador Jesucristo. Y este es mi mayor regalo, Señor, un corazón impuro para que tú lo cambies y lo limpies. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que nos has dado durante todo este año en que hemos estudiado cuatro libros de estos. Pero sobre todo gracias a Dios por ustedes, por escuchar el audio, por ver el video, por distribuirlo, por orar y por ser buenos con la difusión del Evangelio. Esperamos vernos con la ayuda de Dios un año más, con nuevos temas, aquí en este programa de Lecciones de la Biblia. Oremos, buen Señor, gracias, 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 muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos una vida y un año lleno de bendiciones. Amén.